Ven, hija, ahora abre. Mmm, no sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? Mucho cuidado. Algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. ¡Un segundo! ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salve la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con qué no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! Danos de cenar después de que tú te comas esto. Oye, Riley, Riley, aquí viene el avioncito. Ah, oh, un avión. Oigan, tenemos un avión. Un avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!